¿Qué es la sesión ordinaria? Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria que corresponde al mes de mayo. Recuerdo que va a ser probablemente la última, perdón, la sesión de abril. La sesión de abril, que con toda seguridad, vaya a ser la última sesión plenaria, ordinaria, antes del proceso electoral. Con lo cual, bueno, pues nada, digo que vayamos a celebrarla con total tranquilidad. Vamos a proceder a hacer recuento de los grupos municipales. Izquierda Unida. Enciende. Ahora, falta el concejal Juan Alberto Fernández por estar de vacaciones. Partido Socialista. Completo. Foro Asturias. Completo. Partido Popular. Completo. Teo. Presente. Bueno, pues sabiendo cuero suficiente, procedemos a dar, a proceder a la apertura del pleno de hoy. El primer punto del orden del día es la aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores, celebradas con fecha 31 de marzo del 2015, acta ordinaria número 3 y 27 de abril de 2015, acta extraordinaria número 4 de 2015. ¿Votos a favor? Una animidad. Una animidad. Pasamos al punto segundo del orden del día. Resolución es dar cuenta. Se da cuenta de la sentencia número 113 de 2015, de 11 de marzo, del juzgado de lo social número 2 de Avilés, dictada en los autos del procedimiento ordinario 93 de 2015, interpuesto por doña Lorena Blanco Rodríguez del Valle contra el Ayuntamiento de Castrillón sobre extinción indemnizada de contrato de trabajo. El fallo aprueba el acuerdo alcanzado entre las partes en el acto de juicio celebrado el día 11 de marzo de 2015. Se da cuenta, igualmente, de la sentencia número 57 de 2015, de 25 de marzo, del juzgado provincial de lo constitucional administrativo número 6, dictada en los autos del procedimiento abreviado 316 de 2014, interpuesto por doña Paulina de la Campa Conde contra el Ayuntamiento de Castrillón por la desafectación presunta por silencio de la incoación de procedimientos propiatorio, la fijación de justiprecio e indemnización de los perjuicios derivados de la ocupación respecto a la parcela número 17 del polígono 13 del catastro de rústica de Castrillón. El fallo estima parcialmente el recurso contencioso administrativo sin imposición de costas. Queda enterado el Pleno Corporativo. El punto del orden del día tercero es el expediente 21 barra 2015, reconocimiento extrajudicial de crédito ejercicio 2015. Previo dictamen de la comisión informativa competente, se eleva a Pleno la propuesta de acuerdo de aprobación de facturas por importe de 37.831,37 con cargo a la aplicación presupuestaria indicada, proceden de 37.652 del Departamento de Obras y Servicios y del área de alcaldía 178 euros. Bueno, tengo que comentar aquí que la última, la que hace referencia a la de alcaldía, se retira del punto del orden del día. Sí, y aclaro, ¿por qué? Porque posteriormente a la comisión informativa en el área de Hacienda vimos que había un error en esta factura porque estaba anexionada a una orden de gasto que no correspondía. ¿Un error material? Un error. Sí, estaba una orden de gasto vinculada a una factura que no correspondía a la orden de gasto con la factura. Esa orden de gasto correspondía a una factura que efectivamente estaba pagada en el año 2014 y la factura que se traía vinculada a esa orden de gasto tenía una orden de gasto efectivamente hecha en el 2015. ¿Vale? Vale, entonces entiendo que existe un error material en la propuesta que dio lugar al dictamen de la comisión informativa y por lo tanto la propuesta es de rectificación del examen de suspresión del apartado de las referencias al área de alcaldía. A la factura del área de alcaldía. Bien, entonces lo que aprobaríamos sería el reconocimiento extrajudicial o lo que proponemos aprobar es el reconocimiento extrajudicial relativo a la factura de Aura exclusivamente. ¿Vale? ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? Ocho, izquierda unida. Siete, perdón. Siete, izquierda unida. ¿Abstenciones? Seis, Partido Popular. Tres, Foro. Tres, Partido Socialista. Y uno, Teo. Queda aprobado por mayoría. Aprobado por mayoría. Pasamos al punto del orden del día. Quinto. Cuarto. Cuarto. Expediente 618-2015. Arreglo del peto y reparación parcial de cubierta. IES de Salinas. Bonificación del ICIO. Distaminado por la comisión informativa competente a la vista del informe de la Tesorería Municipal, se propone y se eleva al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Declarar la bonificación del 95% de la cuota resultante en concepto de impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras a favor del IES Salinas, dependiente de la Dirección General de Personal Docente y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias, para la ejecución de las obras a que se refiere la solicitud de licencia, número de registro de entrada 2.236 de 13 de marzo de 2015, por concurrir un interés cultural y social que justificaría la bonificación al amparo de lo previsto en el apartado 1 del artículo 7 de la ordenanza fiscal, número 304, en consonancia con la regulación del Real Decreto Legislativo 2.2004 de 5 de marzo. Bueno, tanto esta como la siguiente tiene que ver con la bonificación del ICIO del 95% de obras que se han hecho tanto en los dos institutos, este es el primero, y el segundo, ya lo veis, es el punto siguiente, y es la de la DEBA. Ha sido explicado en la Comisión de Hacienda y tiene que ver con que son obras en edificios públicos y, por lo tanto, lo lógico es eximirlas, pero quien tiene la potestad para hacerlo es el Pleno. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? Unanímida. Pues el punto quinto tiene que ver con la misma situación, pero pasamos. Expediente 229.2015, instalación de calefacción y reparaciones varias en el IES de la DEBA, bonificaciones del ICIO. Pues exactamente sobre el mismo tema, dictamina la Comisión Informativa Especial de Cuentas, Hacienda y Patrimonio y propone también previos los informes oportunos al Pleno la adopción del acuerdo de declarar la bonificación del 95% de la cuota resultante en concepto de impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras, a favor, esta vez, del IES Isla de la DEBA, dependiente de la Dirección General de Personal Docente y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias, para la ejecución de las obras a que se refiere la solicitud de licencia a número de registro de entrada 742 de 28 de enero de 2015, al concurrir un interés cultural y social que justificaría la bonificación al amparo de lo previsto en el artículo 7.1 de la Ordenanza Fiscal número 304, en consonancia con la regulación del Real Decreto Legislativo 2.2004, de 5 de marzo. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto sexto, expediente 541, barra 2015, rectificación del inventario de bienes 2014. Pues conforme lo dictaminado por la Comisión Informativa Especial de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, se propone al Pleno la aprobación de la rectificación correspondiente al ejercicio 2014 del inventario municipal de bienes. Pues, bueno, el contenido es el que aparece reflejado en el acta de la sesión y se incorporará también al acta plenaria. Bueno, la Comisión de Hacienda fue dictaminado y se recogen las altas y bajas de este ejercicio y con ello dejaríamos previo a la finalización de esta legislatura y el comienzo de la siguiente los inventarios municipales realizados ya. En este caso, aprobamos en noviembre, creo que fue, el inventario del 2013 y aquí acabaríamos el inventario del 2014, con lo cual estaríamos al día, que era de lo que se trataba, sabiendo que la sindicatura era algo que también pedía hasta ayuntamiento que tuviera realizado. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? 7. Izquierda Unida, 6. Partido Popular, 3. Foro, 1. No ha escrito. ¿Abstenciones? 3. Partido Socialista. El punto séptimo del orden del día es el expediente 899, barra 2015, modificación de crédito número 3, barra 18, barra 2015, por suplemento de crédito y crédito extraordinario financiado con remanente de tesorería. Bien, pues el asunto ha sido dictaminado también por la Comisión Informativa Competente y su propuesta que eleva al Pleno es la de aprobación de un suplemento de crédito y crédito extraordinario por aplicación en gastos e ingresos de 181.693,03 euros para aplicación a las partidas de gasto, reparación pasadizo de vale, acondicionamiento, parcela, entorno, colegio, el tesiu y cierre perimetral de colegio de Pillarno y la aplicación en ingresos, gastos generales. Bueno, pues respecto a este punto ha sido explicado también en la Comisión de Hacienda y Patrimonio la necesidad de acometer estas tres obras durante el periodo de verano dado que las tres tienen que estar listas para el comienzo del periodo escolar que está pues para septiembre. Para poder realizar estas tres obras que son la reparación del pasadizo del valet y el acondicionamiento de la parcela en torno al colegio del tesiu y el cierre perimetral del colegio de Pillarno es necesario, atendiendo a la legislación respecto al uso del remanente líquido de tesorería acometer primero las deudas que tengamos como municipio en este caso las tasas y precios públicos que se adeudan atendiendo a dos resoluciones judiciales en las que la sentencia conlleva el pago de IVA que ha sido explicado, como sabéis, en la Comisión de Hacienda y Patrimonio que tiene que ver uno con una obra, todavía la del valet y con el pago de ese IVA correspondiente y otro, pues el tema de un convenio urbanístico como conocéis y ha sido explicado entonces, bueno, procedemos si queréis a debatirlo. ¿Intervenciones? ¿Ninguna? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Siete, Izquierda Unida Seis, Partido Popular Uno, Teo ¿Abstenciones? Tres, Partido Socialista Tres, Foro ¿Por unanimidad? Por mayoría ¿Palabras, intervenciones, explicación de voto? No Bueno, pues pasamos pasamos al punto octavo expediente 900 barra 2015 modificación de crédito número 3 barra 19 barra 2015 por suplemento de crédito y crédito extraordinario financiado con bajas de otras partidas de otros créditos, perdón dictaminado por la comisión informativa competente se presenta al pleno una propuesta de acuerdo de modificación de crédito por suplemento y crédito extraordinario financiado con nuevos ingresos y bajas de otras aplicaciones por un total de 123.490 con 41 euros en las partidas de suplemento y crédito extraordinario y en las partidas de ingresos por financiación Bueno, pues aquí traemos las modificaciones de crédito que provienen por un lado con el uso de un préstamo que teníamos realizado el año pasado con una entidad bancaria para la financiación de distintas inversiones que se realizaron en ejercicio presupuestario y teníamos todavía sin utilizar 80.000 euros que finalizaría el plazo para poder hacer su uso a 31 de abril con lo cual estamos en tiempo y forma para poder incorporarlo para cumplir la finalidad de llevar a cabo las excavaciones arqueológicas durante esta temporada de verano en el año 2015 asimismo para poderlo llevar en cuanto a lo que tenemos previsto sería necesario hacer una baja en una de las partidas en las que hay sobrante en presupuesto prorrogado e incorporarlo para esta finalidad asimismo va un crédito de 3.490,41 euros necesarios para llevar a cabo el programa joven Ocúpate que como sabéis pues tenemos aprobado para la contratación de ocho jóvenes desde el ayuntamiento en el programa de garantía juvenil y necesitamos hacer este gasto para poder celebrar el desarrollo de ese programa hemos hecho estas modificaciones para como digo poder llevar a término estos dos proyectos intervenciones pasamos a votación votos a favor siete izquierda unida uno teo abstenciones seis partido popular tres foro tres partidos socialista queda aprobado por mayoría pasamos al punto noveno expediente dos mil quinientos cincuenta ah perdón explicación de votos sí señor Quiñones bien nosotros bueno nos hemos apoyado la primera primera modificación anterior bueno porque estamos de acuerdo con esas obras que se van a hacer lo del IVA son sentencias judiciales que hay que que hay que cumplir en este caso nos hemos abstenido porque aún estando de acuerdo con los contenidos nosotros empezamos ya hace tiempo a pedir que el castillo de Gauzón es un enclave histórico muy importante que se debe de seguir con las excavaciones a ser posible con ayuda del principado como se consiguió gracias al acuerdo del partido socialista y partido popular el año pasado que se aportó el principado ochenta mil euros con lo cual el ayuntamiento solo puso cuarenta este año hay que poner los ciento veinte mil íntegros pero consideramos que aparte de seguir con las excavaciones y recabar siempre que se pueda la participación de otras administraciones por la importancia del propio enclave histórico consideramos que ya es hora de que se ponga en valor se tuvo mucho tiempo cerrado el monasterio de la Merced ahora tiene humedades hay problemas con la recuperación de esas humedades porque patrimonio pone objeciones el edificio que sería para las exposiciones etcétera está utilizándose de taller para las excavaciones del castillo de Gauzón el castillo de Gauzón bueno se visita pero de una forma bastante restringida y consideramos que es hora ya después de más siete campañas de que se empieza a poner en valor seriamente ese enclave histórico y se empieza a sacar una rentabilidad cultural turística e incluso en parte económica acorde con la importancia del lugar y de la inversión con la que se está cometiendo por parte del ayuntamiento entonces nosotros hacemos esta extensión siendo conscientes que con nuestra extensión se va a aprobar esta 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 modificación de crédito pero haciendo una llamada de atención para que se empiece de una vez a tomar en serio la explotación tanto turística como cultural y económica de ese enclave aunque se sigan obviamente con las excavaciones hasta donde sea posible y recomendable bueno bueno en ese sentido decir que nosotros estamos haciendo todo lo posible por supuesto para para promocionar ese espacio que para nosotros es de primer orden yo creo que la apuesta por el castillo de Gauzón es clara y diáfana desde este gobierno y así se ha se ha demostrado en los últimos ocho años desde el inicio de las primeras excavaciones y el año pasado no solamente se dirigió hacia ese enclave los 120.000 euros que eran los 80.000 que provenían clarísimamente del gobierno autonómico sino además aparte de esos 120.000 se ha realizado una intervención que tiene que ver con el paso elevadizo para acceder al castillo así como el programa del proyecto de iluminación y el proyecto de de colocar los 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 carteres los carteres indicativos de las diferentes estancias entonces estamos desarrollando en ese sentido una promoción también cultural importantísimo se producen es verdad las visitas al enclave del castillo Gauzón en estos últimos dos años se están haciendo de forma sistematizada ya a través de un convenio en los cuales las visitas al enclave son muy numerosas son muy numerosas es decir más de 6.000 visitas durante cuatro meses y usted sabe señor Quiñones que esas visitas no se pueden realizar en época en la que está cerrada la excavación se produce solamente durante los meses de verano con muchísimo éxito por parte de de lo que se está realizando y además hemos desarrollado en el ejercicio anterior un campamento de verano y unos talleres que se celebraron durante durante el mes de agosto y ahí está la memoria para mirarla aparte se hizo unas jornadas en las que se habilitaron en el edificio del Instituto de Salinas y en la que participaron también muchas personas y hubo ponencias muy interesantes y se hizo un concierto de música medieval también en Salinas varias exposiciones en el que tenía que ver en el enclave histórico pues hubo una muestra de de tallado y de realización de una espada y varios eventos justamente para promocionar lo que estamos haciendo allí además el año pasado quiero recordar que se hizo toda la inversión de adecentar el entorno del del entorno del castillo perdón del entorno donde está el monasterio de la plaza se ha terminado también el equipamiento del albergue ¿está cerrado? sí está cerrado efectivamente porque hay que hacer un estudio para ver si cumple lo que exige la consejería de educación la consejería de cultura respecto al uso como albergue turístico y juvenil y eso está pendiente de hacerse y sale a la licitación y están los pliegos preparados pero tiene que hacerse ese trabajo y ahora mismo en el ayuntamiento se tienen otras prioridades que hay que responder desde la oficina técnica y eso es un proyecto pero está listo terminado entonces eso también se ha hecho también la rehabilitación del horrio y respecto al monasterio de la merced está el equipamiento también para él y lo que tenemos es verdad un bloqueo ahí con el tema de la intervención que requiere el monasterio de la merced por parte de este gobierno se reservó y había un dinero para hacer frente a esa intervención que mejorará los muros se ha hecho todo lo posible por parte del ayuntamiento se han pedido ofertas tenemos el estudio hecho y es por parte en este caso de la consejería de cultura quien ha puesto reparos a esa intervención porque bueno se considera que hay que estudiarla porque como es un edificio protegido con unas características peculiares pues esa intervención es más o menos agresiva y entonces pues la consejería de cultura la quiere estudiar con más detalle entonces nosotros estamos esperando que la consejería de cultura yo misma he hablado con el director de cultura de patrimonio y están en ello y cuando nos den una solución porque no es algo que podamos hacer nosotros de forma aislada tiene que ser sometido a consideración por tener ese carácter de bien protegido entonces hemos hecho todo lo posible por supuesto se puede hacer cada vez más el año pasado se ha hecho una gran difusión y se ha utilizado ya el espacio desde un punto de vista turístico y cultural y lo que procede ahora es darle mayor difusión en eso coincido con usted plenamente pero tenemos que dar los pasos según nos lo permita también la consejería pasamos al punto del orden del día noveno expediente 2554 barra 2005 Acualia reclamación de la empresa Acualia sobre desequilibrio económico en la concesión en abastecimiento y saneamiento de agua del ayuntamiento de Castrillón ah perdón señor Fernández abandona el pleno en este punto bien a la vista de los antecedentes sobrantes en el expediente la comisión informativa especial de cuentas Hacienda y Patrimonio dictamina y eleva al pleno la siguiente propuesta de acuerdo desestimación de la reclamación presentada por FCC Acualia en la demanda de subvención compensatoria para establecer el equilibrio económico de la concesión de abastecimiento y saneamiento del ayuntamiento con base en los siguientes argumentos estimar que el déficit de la concesión a cierre del ejercicio 2013 no es el señalado por el reclamante 5.397.894,39 sino que después de la verificación y comprobación de datos de la concesionaria realizada por la auditoría encargada por el ayuntamiento el déficit estimado a la misma fecha es de 2.191.026,35 euros todo ello de acuerdo al anexo primero del informe evacuado por la intervención municipal de fecha 16 de abril de 2015 que el citado déficit estimado es superior en 653.409,35 euros al previsto por la concesionaria en su estudio económico justificativo integrante de la oferta presentada por la misma y para el mismo periodo que el déficit superior al estimado por la concesionaria en su oferta en 653.409,35 euros no es debido a un incremento de gastos o costes ya que los gastos reales ajustados y calculados a fecha de cierre de 2013 son de 11.958.109,33 euros un 9,77% inferiores a los previstos por la propia concesionaria en su estudio económico justificativo del servicio el déficit estimado de 653.409,35 euros superior al previsto por la concesionaria para el periodo de tiempo de 2006 a 2013 se debe en realidad a una minoración de los ingresos reales estimados y ajustados que ascienden a 9.607.021,15 euros inferior a los previstos por la propia concesionaria en su estudio económico justificativo del servicio en el que se preveían unos ingresos de 11.716.299 euros y finalmente que la desviación de los ingresos reales sobre los previstos por la concesionaria en su estudio económico justificativo del servicio cuyo importe se estima en 2.109.277,85 euros es debida a errores en el cálculo de los mismos achacables enteramente a la concesionaria y sin que tengan base alguna en modificación del servicio obligado por el ayuntamiento y sin que puedan considerarse como propiciadas por un riesgo imprevisible deben ser consideradas como riesgo y ventura del contratista y asumidos por el mismo al tratarse de una concesión administrativa se propone igualmente la notificación de este acuerdo al interesado acompañado de una copia de los informes referenciados en los antecedentes del dictamen y que procederán igualmente al acuerdo plenario bueno vamos a proceder a abrir un turno de intervenciones si os parece nada más que quiero señalar que al ser un tema que está judicializado tengamos bueno seamos un poco contenidos en el debate o por lo menos en el fondo de entrar a debatir determinados puntos vamos es un tema que está en sede judicial o que pueda acabar en sede judicial abro turno de intervenciones ¿quién va a intervenir? señor Quiñones Teo Garrido bien empiezas Teo buenas tardes a todos y a todas el concejal no ha escrito siempre estará a favor de los informes hechos por los técnicos municipales y él en este bueno yo en este caso apoyaré siempre lo que sea favorable para el consejo de Castrillón para los vecinos de Castrillón y por lo tanto espero que el resto de las formaciones políticas aquí presentes no utilicen esto como un tema de campaña y un tema político arrojadizo y vayamos todos en la misma dirección para defender los intereses de los castrillonenses señor Quiñones bien vamos a abstenernos en este punto con lo cual el punto va a salir adelante es decir la respuesta a la empresa Qualia en relación con su recurso de reposición por el déficit del servicio que ella estima en 3,7 millones achacable a actuaciones municipales ojalá ojalá como esto está ya en sede judicial y se va a trasladar al contencioso administrativo por vía judicial ojalá al final el ayuntamiento tenga la razón tenga la razón y el ayuntamiento pues no tenga ninguna responsabilidad en el déficit en el déficit existente en esta concesión sea el que sea es evidente que la empresa lógicamente mira para sus intereses dice que 3,7 millones el ayuntamiento por su parte solo reconoce sobre el déficit que la empresa preveía que sería un millón y medio en 2013 653 mil euros por encima y no reconoce ninguna responsabilidad bien eso es así y ojalá sea así y ojalá el juez nos dé la razón lo que no podemos admitir lo que no podemos admitir es que se nos tilde en la prensa de mentirosos por portavoz Izquierda Unida cuando decimos cuando decimos que ha habido de facto aunque no evidentemente a lo mejor no hay ningún documento que así lo recoja un bloqueo de las inversiones de la empresa y eso no es porque lo digamos nosotros y estamos tirando tejas contra ningún ayuntamiento ni contra los intereses de los vecinos que obviamente defendemos en primer lugar y por encima de todo sino porque tengo aquí y podría sacar 20 una noticia de prensa del 6 del 10 de 2010 que dice la alcaldesa la anterior alcaldesa perdón la fecha 6 del 10 de 2010 del comercio pero bueno hay muchas a partir de 2008 cantidad alcaldesa ratifica el bloqueo de las inversiones de Acualia la alcaldesa de Castrillón Ángela Ballina afirmó ayer que el hecho de que Acualia asuma la reparación de la fuente de la Plaza Europa de Piradas Blancas no significa desblocar las inversiones de esta empresa decisión que adoptó hace dos años y que según reiteró ayer se mantendrá hasta que se aclare quien asuma la gestión del agua bien por si no fuera poco las noticias de prensa constan en plenos y en comisiones referencias a esa decisión que se tomó es pública notoria consta en todos los sitios públicos y privados dice por ejemplo en el pleno famoso pleno de 12 de mayo de 2010 la anterior alcaldesa me contesta a mí dice que yo congelé las inversiones lógicamente la sentencia no había salido cuanto más inversiones hiciera cual ya más había que devolverles y perdía el contencioso como lo perdió sería imprudente y de muy poca cabeza por mi parte dejar que siguieran esas inversiones que son para 25 años bien eso son unas muestras para que se vea que nosotros no mentimos no mentimos en absoluto no mentimos en absoluto y claro cuando se nos tacha de mentirosos tenemos que venir aquí a demostrar que no lo somos pero es que además no estamos descubriendo ningún secreto eso es público notorio con altanería se dijo se dijo reiteradamente en comisiones hay comisiones de urbanismo comisiones de hacienda plenos noticias de prensa y es evidente por otra parte que la comisión de seguimiento del agua que era la la comisión que aprobaba las inversiones no se reunió desde esa fecha quien tenía que convocarla era la alcaldesa es más la oposición en general y nosotros en particular pedimos reiteradamente que se reuniera esa comisión porque conseguimos meter un representante de cada grupo en ella pues ni con esas ni con decisiones democráticas del pleno en el que se metieron responsables de cada grupo en esa comisión nunca se reunió entonces bueno quiero decir no se nos tache de mentirosos asúmanse las consecuencias para bien o para mal lo que no se puede es venir aquí como se salió del pleno famoso del 12 de mayo por la anterior alcaldesa diciendo que qué triunfo que nosotros habíamos aprobado una cosa absolutamente ilegal que ustedes habían triunfado que tal que cual y resulta que al final año y medio después cuando tenía que haberse firmado un año un mes después se tuvo que firmar y bajar las orejas un año y medio después el contrato lo que era evidente entonces me parece muy legítimo que ustedes no crean en la gestión externalizada del agua me parece muy legítimo y lo decía el portavoz de izquierda un día y otro día en la comisión es que los los castrilloneses nos votaron con mayoría para que para que rescatáramos el servicio si tuvieran mayoría absoluta porque eso es una decisión del pleno y como es decisión del pleno y el pleno mayoritariamente no estaba en esa posición pues por mucho que se empeñen los los castrilloneses no votaron esa posición y ustedes no respetaron durante año y medio la decisión democrática del pleno es más en todo ese proceso que sacaron vamos salían de aquí como un olor a multitudes todo era ilegal salió la alcaldesa que parecía que la iban a sacar en carroza visto por el abogado que precisamente además era de la otra empresa de izquierda unida entonces vamos sale así no firma el convenio en año y medio cuando tenía que firmarlo presentan un recurso que pierden dicen ustedes nosotros no perdimos ningún recurso del agua como que no perdieron ningún recurso del agua perdieron varios pero en concreto ese que decían que era ilegal la readjudicación que habíamos hecho el partido socialista el 12 de mayo y el partido popular lo recurrieron y lo perdieron entonces esos son los hechos ustedes tienen y es legítimo la idea de que hay que rescatar el servicio pero mientras no tengan votos no lo pueden rescatar y no pueden jugar sucio el juez había dicho que se repitiera solo el pleno el pleno es lo que había que repetir no iniciar todo el proceso como ustedes querían revisar mesas de contratación etcétera entonces eso es lo que hay quiero decir y ustedes con una decisión de pleno democrática tenían que haber firmado el convenio en el contrato en un mes y no lo firmaron y ustedes decidieron bloquear las inversiones cuando la sentencia de 2008 no lo decía y lo decidieron y no estoy descubriendo ni tirando piedras insisto contra ningún tejado porque es público notorio y palmario lo sabe todo castrillón salió en la prensa reiteradamente figuran actas de plenos figuran actas de comisiones yo no sé si eso es bueno o es malo para nosotros era malo porque si las obras eran necesarias tendría que hacerlas alguien si las hacía cualia y había que pagarlas pues bien y si las hacía contratas iglesias o pepín de los palotes pues bien porque eran obras necesarias después habría que devolverles el dinero si no se reajudicaba o se rescataba el servicio pero si eran unas obras necesarias igual que se las hubiera hecho otras empresas es evidente que la sentencia de 2008 aparte de repetir el pleno de adjudicación que se repitió y ustedes no acataron no decía nada nada en absoluto de que hubiera que que hubiera que que paralizar las obras las inversiones entonces eso es lo que hay quiero decir y lo que no lo admitimos bajo ningún de ninguna manera es que nos llamen mentirosos ni que nos den lecciones de cómo se defenden los intereses de los castrionenses porque yo reconozco que vuestra posición la de izquierda unida puede estar defendiendo los intereses de castrion desde una óptica pero la nuestra tan legítimamente los defiende desde otra y no admito en ese sentido lecciones de nadie porque Pola de Elena está gobernando Izquierda Unida y gobernó y gobernó el PSOE nunca gobernó el PP y está Acualia gestionándola en Langreo que nunca gobernó el PP que gobernó el PSOE Izquierda Unida está Acualia gestionando el agua entonces yo no sé cómo dependiendo de los municipios Izquierda Unida se pronuncia de una manera o de otra no lo sé no lo sé es muy raro es muy raro todo esto entonces no nos vengan a dar lecciones y nosotros no mentimos es tan evidente y tan ridículo lo que están diciendo tan evidente que bloquearon las inversiones que no necesita explicación venir a decirnos que nosotros estamos mintiendo en una cosa que es pública y notoria pública y notoria y que le puse dos ejemplos como le pude poner 500 ejemplos entonces espero que rectifique y que no se le caliente la boca en época preceptoral al portavoz de Izquierda Unida y nos llame mentirosos que como se ve de mentira nada señor Garrido sí, sí sí, buenas tardes en principio agradecerle a Teo que vaya a votar a favor y que tenga esa postura que siempre tiene en defensa a mi entender de los intereses de Castrillo ojalá esa responsabilidad primara en cuanto al concejal del Partido Popular mire hay unos informes que hasta ahora no existían del equipo económico de estos ayuntamientos y de nuestros técnicos municipales yo creo que el tema de Acuaria lo dejan ya negro sobre blanco y queda muy claro el tema ya a nuestro entender nosotros acatamos habrá agentes o ustedes puede ser por lo que yo saco en conclusión quizá les ofrezca más confianza los informes presentados por la empresa están en su derecho nosotros apoyamos al 100% los informes que presentan nuestros técnicos y en función de eso vamos a desestimar esto y creemos que tienen razón efectivamente está en sede judicial y el juez decidirá a ustedes les ofrecen duda la prueba está que sastienen y que tienen duda de que lo que aquí planteamos no sea real y que tengan más certeza o más posibilidad de acertar los informes de Acuaria entonces están en su derecho y sastienen y lo entiendo está claro que tienen dudas entre nuestros informes y los informes de Acuaria por lo tanto lo ponen en la misma balanza los del ayuntamiento los intereses del ayuntamiento y los intereses de Acuaria están en la misma balanza y ustedes en el medio sastienen no apoyan los informes municipales porque no los comparten porque si los compartieran los votarían a favor por lo tanto están diciendo que tienen dudas de estos informes y que tienen cierta certeza en los que plantea Acuaria me parece muy bien están en su posición que defiendan los intereses y crean oportunos nosotros defendemos los intereses de los municipios de Castrillón están representados por nuestros técnicos que son de quien cobran y por eso vamos al 100% en defensa de estos de estos informes y por lo tanto de los intereses de los castriones en cuanto a mentir sigo repitiéndolo miente miente porque no se trata de que se hayan paralizado las obras de inversión se trata que usted dice que esa paralización trae consigo este desajuste y este desequilibrio económico y eso es mentira falso porque las inversiones realizadas parece que no hubo inversiones parece que se paralizaron las inversiones ¿de qué dice usted? si pasan de dos millones lo que se hizo en inversiones dos millones aprobados en este pleno que los hemos reconocido todas del agua todas del agua las únicas inversiones que se pararon son los cinco millones de saneamiento que algunos algún grupo pretendía gastarlos en otras cosas porque el saneamiento como usted bien sabe lo está realizando el Principado y algún grupo pretendía gastar esos cinco millones en otras obras pero las obras relacionadas con el agua que iban en el pliego de condiciones se hicieron todas todas excepto la estación depuradora de Pillarno que quedó pendiente es la única obra que ha quedado pendiente de ejecutar relacionadas con el tema del agua y quedó pendiente de ejecutar porque a día de hoy en el pleno de Castrión no hay ni proyecto de esa instalación ni los terrenos son propietarios de la empresa ni solicitud de licencia ni siquiera nos costa que tenga autorización de Arcelor para utilizar el agua del canal no nos costa y dudo mucho que lo consigan pero bueno no nos costa no sé si la tendrán o no la tendrán por lo tanto es la única que está parada la estación depuradora de Pillarno y no por parte del ayuntamiento sino por parte de la propia empresa todo lo relacionado con el agua está ejecutado se han paralizado los gastos de 5 millones que están ahí no se han gastado están ahí pendientes porque es verdad este grupo de gobierno siempre tuvo la intención y la sigue teniendo de municipalizar otra vez ese servicio y lógicamente si se hace un gasto de unas inversiones y decidimos volver a recuperar el agua eso habría que ponerlo encima de la mesa valorarlo y ver cuánto correspondía devolver a la empresa y cuánto correspondía por los años transcurridos al ayuntamiento de Castrillón como eso no lo sabemos si tenemos 5 millones y conseguimos que haya posibilidades mayoría y pues ya se económica es el ayuntamiento devolver a retomar el agua lógicamente esos dineros están ahí para si hay que devolver se les devuelve y si es parte nuestra quedarse con él pero lo único que se ha paralizado las inversiones relacionadas a saneamiento y no tiene nada que ver con el desfase o desequilibrio económico al cual está planteando por lo tanto en cuanto usted sale a la prensa diciendo que el desequilibrio es consecuencia de las decisiones de la alcaldía por haber paralizado las obras que es consecuencia por haber tardado un año y pico en firmar un contrato miente miente porque hay unos informes técnicos que lo dicen claramente miente usted es decir el que se tarde un año en firmar un contrato es una cuestión administrativa nada más no influye económicamente para nada para nada y el contrato sigo diciendo lo firma la alcaldía cuando cree conveniente y si no va a entrar un juez y lo obligará punto porque va a obligar a ver si va a usted obligar a mí a hacerme lo que usted quiera el pleno tomó una decisión lo que le corresponde sí y la alcaldía que tiene su firma la estampará cuando crea conveniente y si no lo decidirá un juez cuando hay desavenencias lo decidirá un juez no usted por lo tanto esa es la realidad y sigo diciéndolo usted siga echando la culpa a quien quiera para intentar justificar esa postura rara de una abstención entre los intereses de Castrillón échale la culpa a quien quiera pero mientras que siga echando eso la ángela ballena usted miente se lo sigo diciendo claramente miente y traiga datos mire los expedientes que estoy convencido que nunca lo ha mirado mire el expediente de Aqualia mire en qué condiciones está mire las inversiones que se han hecho mire cómo está la estación de depuradora de Pillarno diga usted a ver dónde está el desequilibrio acháquenlo a quien usted quiera lo único es que lo hice muy claro en este papelín de hoja y media que aquí se trae a votar para desestimarlo lo hice muy claro a riesgo de ventura de la empresa porque sus previsiones son muy por encima de la realidad muy por encima de la realidad no hay otra sus gastos fíjese usted sus gastos aunque no hayamos hecho ninguna inversión hay que razonar un poco los temas y conocerlos aunque no hayamos hecho ninguna inversión lo que hemos hecho hasta ahora los gastos son un 10% por debajo de sus previsiones sus gastos por lo tanto no puede haber desajuste por ahí por el tema de gasto hay desajustes porque sus ingresos están un 18% por debajo de sus previsiones y eso es una realidad por lo tanto cuando usted desastiene tendrá que justificar entre los ciudadanos por qué desastiene por qué desastiene cuando está muy claro los informes y no digan qué discrepan de estos informes los tienen para estudiarlo y digan ustedes qué duda ven en los informes presentados por Aqualia digan miren es que esto de Aqualia creemos que tienen razón en esto, en esto, en esto y como tenemos dudas pues nos abstenemos pero si ustedes abstenen no explican nada no explican nada díganlo qué intereses defienden ustedes aquí los del ayuntamiento o los de Aqualia díganlo claramente y si tienen dudas entre los informes que presenta el ayuntamiento entre los informes que presenta Aqualia digan dónde están las dudas pero esa postura de más tengo es verdad afortunadamente que con su abstención se lo ha aprobado la responsabilidad es nuestra que lo aprobamos y lo traemos nuestra pero si lo que nos interesa que aquí defendemos todos son los mismos pues no veo ninguna duda en votar a favor y luego efectivamente nos podemos equivocar todos ya le decidirá el juez ya le decidirá el juez quien tiene razón o no claro que lo decidirá y a lo mejor estamos equivocados nadie discute pero entendemos que está muy bien razonado le ha llevado a una persona mucho tiempo hacer este razonamiento económico y a la técnica otro tanto y los expedientes están para verlos está todo compaginado no hay ningún organismo de este ayuntamiento que haya paralizado nada por escrito nada y como muchos sigo diciendo se han paralizado 5 millones claro que están paralizados están ahí es lo único que hay pero es que se han gastado 2 millones y pico ¿cómo puede decir alguien que se ha paralizado cuando hay 2 millones de gasto? y se han gastado prácticamente en el mandato nuestro algún el suyo que estaban sin reconocer que estaban sin reconocer lo reconocimos nosotros había una serie de obras hechas sin reconocer hechas a dedo por decirlo de alguna manera sin informes de nada hubo que volver a valorarlo todo hubo obras que estaban ejecutadas no de acuerdo con lo propuesto no quiero entrar en aquel tema porque ya afortunadamente lo zanjamos en su momento pero es así es decir todo lo relacionado al agua estaba hecho está hecho todo todo por tanto ¿de qué dice usted que hay culpa de la de Ángela Ballina ni de este grupo de gobierno ni de nadie? no, no es culpa de la empresa que ha hecho mal unos planteamientos y esa es la culpa que tiene la culpa de eso que haya hecho mal el ayuntamiento de Castrillón si ellos han equivocado en sus cálculos no, no, para nada para nada el ayuntamiento de Castrillón ya ha sufrido bastante los ciudadanos esa privatización del agua que ha supuesto nada menos que un 30% de su vida en los tres primeros años es decir esos 11 millones que Acualia dio no los dio el señor de Acualia o el dueño o los accionistas de Acualia para beneficio de los castrionenses de algún lado van a salir de esa subida de esa subida tan garrafal que tuvo el ciudadano de Castrillón o quién lo va a pagar y lo fastidia oye que se paga y con dinero y con dinero del agua que se cobra en el recibo del agua se van a financiar otras sobres eso es lo triste eso es lo verdaderamente triste es decir que esos 11 millones parece que salen aquí del agua no, no lo estamos pagando mes a mes todos los vecinos de este municipio por esa privatización que no hacía falta pagarlos para nada porque esos 11 millones no se necesitaban para nada para nada el servicio del agua iba a funcionar como estaba con el agua mucho más barata la que estaba con la misma calidad y la misma cantidad por tanto lo único que he supuesto oye que se han fundido 3 millones de euros en una serie de obras más o menos beneficiosas para el municipio y nada más los 5 están ahí afortunadamente están sin gastar pero el recibo del contribuyente subió y según estos señores que espero que pierdan lógicamente pues no, no habrá que subirlo habrá que subir otro 30% para poder pagarles esa es la realidad de lo que ustedes han hecho en este municipio con el tema del agua Quiero recordar también el tema del sistema tarifario porque ha habido varias peticiones por parte de la empresa de subir significativamente la tarifa hace falta que recuerde que en los encuentros que hemos tenido con la empresa había una propuesta del 100% de subida de la tarifa para de alguna manera compensar el desequilibrio económico que se creía según los datos que había presentado la empresa que teníamos que subsanar con esa subida tarifaria lo que está claro que ha habido como consecuencia de esa negociación en la que hemos estado presente todos los grupos municipales como no puede ser de otra manera porque es un asunto que se tiene que acordar en pleno y en ese acuerdo se han hecho a petición de los grupos que estamos aquí una petición expresa de hacer las auditorías externas dado que la empresa no aportaba las cuentas de resultados como debería de hacerse anualmente lo que presenta es un balance de cuentas de algunas de las partidas que no se adecua para nada a una cuenta de un resultado de una empresa en relación al ayuntamiento de Castrillón y eso ha derivado a que nosotros pidiéramos una auditoría dos auditorías porque luego incrementó la demanda al año 2013 y supuso una segunda auditoría con esas dos auditorías empezamos a ver que las cuentas que presenta la empresa pues no se ajustan o nos generan vamos a decir así dudas y da lugar a lo que hoy es la respuesta a la reclamación administrativa que realizan con lo cual yo creo que ahí la unidad entre la corporación municipal y el que todos los grupos hayamos tomado una decisión yo creo que en ese sentido tenemos que felicitarnos porque fue una decisión que hay que poner encima de la mesa y esa auditoría externa es la que nos ha permitido que hoy estemos donde estemos máxime también con el trabajo después que se ha hecho desde intervención y con los análisis que se han hecho los estudios que se han hecho desde el servicio de obras con lo cual yo entiendo que en este punto no cabe otro lugar a que apoyemos de forma unánime esta reclamación administrativa que están defendiendo los intereses de los vecinos y vecinas de Castrillón porque no tienen por qué pagar un euro más de lo que deben y aquí estamos ese incremento de un 100% tarifario hoy queda claro y diáfano que no se debe de tocar a no ser que un juez lo determine en una en una sentencia entonces yo creo que estamos haciendo las cosas como debemos debemos responder con cautela debemos de responder con seriedad y con análisis razonado a ello y no estar saliendo diciendo barbaridades porque aquí tenemos vamos el partido popular en su día adjudicó el agua fue el partido popular en el año 2006 y es un juez el que dice que ese proceso se hizo de forma irregular y es el juez el que dice que hay que retrotraer ese acuerdo porque no estuvieron bien hechas las cosas porque ambas empresas que se presentaron a licitación ambas incumplían y por lo tanto se tenía que haber tomado aquella decisión de pleno desestimar las dos empresas y volver a iniciar el proceso o lo que se hubiera estimado conveniente según la mayoría que hubiéramos tenido por supuesto democrática en este ayuntamiento pero lo que se hizo fue volver a adjudicar a una empresa cuyo informe era estaba calificado por un perito y un perito de sede judicial de ninguna de las partes porque no se atenía al pliego de condiciones y que no era favorable se volvió a adjudicar por el partido popular y por el partido socialista el agua acualia y de aquellos polvos vienen estos lodos tenemos una situación solicitada por la empresa de desequilibrio económico en el año 2011 y en el 2013 y nosotros como ayuntamiento nos tenemos que defender ante una situación de privatización que supuestamente iba a traer muchas cosas positivas a este ayuntamiento lo único que nos está trayendo es quebraderos de cabeza y tener que estar defendiendo lo que estamos defendiendo entonces vamos a dejar que la sede judicial resuelva y luego si queremos buscamos responsabilidades pero ahora yo creo que lo que tenemos que es felicitarnos por la decisión tomada por tener esa auditoría hecha que pone blanco sobre negro y en este sentido yo creo que tenemos que ir todos a una que para eso somos los representantes del pueblo sí señor Quiñones bien hay algunas consideraciones que estamos de acuerdo y en otras radical desacuerdo obviamente si no estuviéramos estuviéramos en contra del informe o votaríamos en contra y nosotros vamos a abstenernos precisamente sabiendo que con la abstención se va a aprobar pero como tenemos dudas de cuál va a ser el final de este proceso tenemos dudas y ojalá digo ojalá de la razón en toda línea y en todo grado al ayuntamiento vamos a hacer una prudente abstención porque al final como dijo la alcaldesa como dijo el portavoz de Izquierda Unida el tiempo da y quita razones y el juez dictará la verdad jurídica que va a ser la verdad en definitiva entonces ya veremos cuando el juez diga la verdad jurídica en que queda todo en que queda todo y ojalá digo y lo deseo fervientemente de que dé la razón plenamente al ayuntamiento y tiene que ser el juez no un perito porque yo estoy oyendo aquí ya se oí 20 veces lo de que si un perito dice oiga quien decide es el juez el juez en su recurso decidió que se repitiera en el pleno y no dijo nada al pleno no oiga ustedes rechacen las dos las dos pero el juez lo basa en esa decisión no perdón perdón el juez lo basa en un informe pericial el juez lo único que dijo es que se repitiera el pleno de adjudicación porque se había dado un informe poco antes que no había dado tiempo a estudiarlo y eso es lo único que dijo si dijera otra cosa tendría que retrotraer las actuaciones a la mesa de contratación cosa que no hizo y por tanto que eranlo o no porque era la mejor solución posible no me cabe ninguna duda porque si no había que devolver los tres millones de euros de canon que había quedado la empresa y probablemente un lucro cesante era la mejor decisión sin ninguna duda la otra empresa daba un millón de euros no sé cómo se puede ver que una queda tres y otra queda uno es mejor o puede ser mejor la otra entonces es evidente que se tomó una decisión les guste o no se tomó una decisión y ya digo si dicen que estoy diciendo barbaridades que tenemos escaso respeto a no sé qué cosas pero vamos si el menor respeto que hubo aquí y la mayor barbaridad que hubo aquí fue una alcaldesa y un grupo de gobierno que incumplieron un mandato democrático de pleno durante año y medio hasta que una juez le obligó a firmar el contrato pero cómo pueden sacar pecho ante unas circunstancias así que tendrían que estar debajo de la mesa eso es el escaso de respeto democrático que tienen las instituciones izquierda unida que se aprobó en el 12 de mayo del 2010 que se reajudicara cual y a les gusto no había que reajudicarlas en un mes y tardaron año y medio y por imperativo judicial después de perder un recurso en que lo firmaron entonces cómo nos vienen a dar lecciones de comportamientos democráticos de respeto a las instituciones de respeto a las sentencias judiciales qué más falta de respeto que esa que esa ante el órgano de mayor soberanía que hay en el ayuntamiento que no es la alcaldesa que es el pleno no sé si se enterará el portavoz de Izquierda Unida que es el pleno y ustedes actúan en minoría como si tuvieran mayoría absoluta y no la tienen y la mayoría de los de los castrilloneses en ese pleno aprobaron la reajudicación a cualia y eso es lo que tenían que haber hecho ¿quién firma el contrato? ¿el pleno? ¿quién firma? la alcaldesa por mandato de pleno es más el contrato solo se puede firmar por mandato de pleno y se puede reformar por mandato de pleno digo que el pleno no tiene una rúbrica a dar lecciones ahora digo que el pleno no tiene rúbrica bueno claro es que firma la alcaldesa hombre ¿cómo se puede quedar uno en la anécdota y no en la categoría? es que son disculpas de vamos de no se sabe qué de parvulario pero bueno en fin bien insisto dicen no es que subió las tasas el 30% claro eso estaba en el convenio pero ustedes ¿cuándo subieron las tasas y los impuestos con el plan de ajuste? y nosotros que lo intentamos moderar ¿cuánto subieron lo de los patronatos? ¿cuánto subieron lo del patronato de deportes? ¿cuánto subieron lo de la basura? ¿cuánto subieron la ayuda a domicilio más del 300%? pero ¿qué me vienen a contar? ¿qué me vienen a contar? ¿qué me vienen a contar? y así todo Castrillón tiene uno de los mejores servicios de agua de Asturias a uno de los precios más asequibles como bien sabe como bien sabe sí no haga gestos porque sabe que es así entonces no me vengan a contar es que parece que aquí solo subió la agua es que subió la ayuda a domicilio el 300% la basura por el plan de ajuste también el 30% los patronatos más del 100% en muchos en muchos en muchos aspectos entonces y los que sí había desequilibrio bueno y desequilibrio hay en otros servicios y se están subvencionando léase léase y por sus decisiones por cambiar el modelo y no repercutirlo en la tasa el modelo de recogida de basura y estamos subvencionando ese servicio con 400 o 500 mil euros al año pero sin embargo subvencionar lo del agua era anatema no lo del agua no puede ser no se sabe muy bien por qué lo de la basura sí puede ser un contrato externalizado lo del agua lo del agua no puede ser entonces después dicen no es que el servicio funcionaba muy bien y estaba muy bien mire señor Carrido el servicio cuando se privatizó estaba muy mal tenía muchas más fugas y mucho menos rendimiento de la red a pesar de no haber podido hacer determinadas inversiones del que tiene ahora pero es más el servicio en 2006 municipalizado perdía casi un millón de euros al año es decir lo que pagaban los ciudadanos y lo que costaba el servicio tenía que subvencionar el ayuntamiento un millón de euros al año o sea que mire si fue buena decisión porque si no fuera por determinadas decisiones evidentemente no tendríamos este problema seguramente y en ese sentido estábamos subvencionando el servicio porque tenía pérdidas cuando estaba municipalizado y mucho peor atendido porque una empresa especializada siempre tiene más expertos medios materiales medios personales para atender esos servicios especializados que cuando no entonces no me venga a decir que el servicio era una maravilla y que casi era rentable cuando perdíamos un millón de euros todos los años calcule los millones de euros que llevaríamos perdidos desde 2007 hasta aquí a un millón de euros todos los años pero insisto si es tan malo aquí me revienta estas cosas de que privatizar la gestión de un servicio es malo en Castrillón porque lo hace el PP pero es bueno en Langreo o en Pola de Elena porque está Izquierda Unida y el PSOE no se sabe muy bien es que Aqualia que es la misma empresa es de derechas en Castrillón pero es de Izquierdas en Pola de Elena y Langreo entonces vamos hombre vamos hay que ser un poco más coherentes serios los servicios especializados están mejor en manos de empresas especializadas y eso lo sabe tal por la escala de costes de una empresa porque el Castrillón obviamente no puede tener los servicios de laboratorio de maquinaria de expertos especializados que puede tener una empresa que se dedica a eso y la economía de costes hace que sea mucho más rentable eso lo sabe cualquier alumno de primero de economía pero ustedes no ustedes aquí es muy malo pero Pola de Elena y Langreo no es tan malo ahí casi es bueno eso es como ahora la amnistía fiscal que cuando lo ha hecho el PP pues era malísima ahora como lo va a hacer la extrema izquierda en Grecia pues debe ser bueno pues entonces según el sol por donde y esto lo mismo y esto lo mismo en determinados municipios privatizan lo asumen o están encantados pero en Castrillón como lo hizo el PP pues a de huello y no hay ni una cosa ni la otra ni una cosa ni la otra entonces como dije el juez dará y quitará razones el juez dictará un veredicto y entonces tal nosotros lo que no vamos a jugar es a disfrazar responsabilidades de nadie si ustedes tomaron unas decisiones de retrasar la firma del convenio de bloquear determinadas inversiones como es evidente las tomaron y además con altanería y orgullosos y nosotros éramos todos unos matados porque todo lo que habíamos decidido era ilegal lo cual confirmó que era legal el juez posteriormente pues éramos tan matados somos ahora tan matados que nos abstenemos fíjate si somos buenos casi tontos somos tan buenos que somos casi tontos nos abstenemos para que esto se apruebe pero veremos a ver dentro de un tiempo cuando el juez tome tome razón y dice sentencia veremos a ver quién tenía o quién tiene razón y ya digo ojalá 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 de la sentencia sea favorable en todos sus términos al ayuntamiento porque nosotros defendemos por encima de todo los intereses municipales y los intereses de los ciudadanos ahora si no es favorable a los intereses municipales habrá que examinar muy bien habrá que examinar muy bien las responsabilidades de cada uno de que nos hubiera llevado a ese posible espero que no pero es posible siempre que se mete en un juicio uno esa posible sentencia que obviamente no dé la razón espero que si no la da en total por lo menos la den parte al ayuntamiento en ese sentido nosotros no tenemos nada que ocultar defendemos lo primero los intereses del ayuntamiento y de los ciudadanos pero los defendimos cuando privatizamos la gestión del agua cuando la privatizamos cuando la readjudicamos convencidos de que estamos haciendo el mejor servicio a los ciudadanos de Castrillón y lo estamos haciendo ahora cuando nos abstenemos para que esto prospere se conteste pero siendo cautelosos y conscientes como bien dijeron ustedes mismos de que al final lo que se impondrá será la verdad jurídica bueno yo solamente quiero comentar antes de repasar que usted yo no sé si sabrá cómo está pasando el tema del agua a nivel nacional internacional pero vamos yo que sepa y hay datos clarísimos que el 90% del agua en todo el mundo es pública y que en España el 57% ya es privada es decir estamos a la cabeza de la la titularidad es pública la gestión es privada efectivamente en España el 57% ya es de gestión privada lo que está en contra de lo que se está haciendo en todos los países pero es que además a pesar de que somos los primeros en privatización de la gestión de este bien público que nosotros desde Izquierda Unida lo tenemos muy claro lo que defendemos otra cosa es que haya gobiernos de Izquierda Unida que se encuentran con el agua privatizada y no la puedan remunicipalizar por los costes que tiene que usted ha hecho referencia a la devolución del cano y al lucro cesante y es muy complicado es muy complicado primero porque se necesita hacer un seguimiento muy cercano de lo que está siendo esa gestión y es muy difícil de llevarlo a término pero quiero recordarle que también le tengo que decir que sabe que hay muchas ciudades importantes en Europa que están remunicipalizando el agua incluso estando gobernados por la derecha entre ellos pues le puedo nombrar París le puedo nombrar Berlín y aquí en España hay muchas ciudades muchísimas ciudades que están haciendo también la remunicipalización entre los que se encuentran también ciudades del Partido Popular como por ejemplo Arteiso en Galicia o San Urcar de Barameda o un montón de ciudades donde se está viendo que la remunicipalización del agua conlleva una reducción de la tarifa del 30% del agua en París se han ahorrado más de 8 millones de euros el primer año de gestión pública del servicio con lo cual eso que habla usted de la rentabilidad de la empresa privada vendasela a otro a nosotros no porque está claro que la empresa viene a ganar dinero otra cosa es que la gestión pública no se haya hecho bien posiblemente hay deficiencias porque los costes en las tarifas solamente van a la adquisición del agua y a veces en esa tarifa no tenemos establecido lo que son las inversiones necesarias para hacer el mantenimiento y las obras que sean necesarias para que el servicio se preste de forma adecuada y lo que hemos hecho desde las entidades públicas que hemos gestionado el agua es a veces no atender a eso y tener las tarifas muy bajas lo que no ha permitido lo que ha permitido o lo que ha producido que el servicio no sea rentable pero la gestión pública hecha bien puede ser tan eficiente más eficiente incluso que la privada porque la privada va a ganar dinero va a ganar dinero cosa que lo público no entonces niego la mayor y digo también que hay gobiernos del partido popular que están viendo en la eficiencia económica la remunicipalización del agua ese discurso es retrógrado por ya no entrar en lo que ha supuesto como negocio la privatización del agua en España y yo creo que ahí la ciudadanía es plenamente consciente de que se han llenado muchos bolsillos con la privatización del agua y con la privatización de los servicios públicos como la basura parques y jardines en toda España que están saliendo en la prensa a diario y en los medios de comunicación otra cosa es que esos grandes esas grandes empresas y esos grandes negocios estén saliendo impunes a día de hoy eso es la vergüenza del país entonces deje de hacer demagogia que sabemos muy bien de lo que estamos hablando y a la ciudadanía ya no le engañamos señor Garrido mire señor Quiñones a nosotros no nos va a dar usted elecciones de democracia y en el tema del agua menos eso que le quede claro mire la soberanía la soberanía popular donde depende donde está en el pueblo correcto no en este pleno la soberanía popular en el pueblo que es el que eligen estos representantes la soberanía popular está en el pueblo bien ustedes privatizaron el agua con nocturnidad y alevosía ni iba en su programa electoral ni siquiera ni hicieron un referendo preguntando a los ciudadanos de Castrillón si estaban de acuerdo con la privatización del agua privatizaron el agua en minoría y con los votos favorables de unos trásfugas con los votos favorables de unos trásfugas que habían sido expulsados del partido socialista obrero español privatizaron el agua en esas condiciones en minoría lo repito no con mayoría en minoría y con el apoyo de unos trásfugas sin tener el apoyo de los ciudadanos porque no hicieron ningún referendo y sin ir en su programa por lo tanto su programa electoral fue refrendado donde no iba el agua la privatización del agua por lo tanto eso es antidemocrático antidemocrático y son los primeros que han vulnerado ustedes la democracia ahí hicieron lo que les dio la gana con minoría es verdad que contaron con el apoyo de unos señores que todos sabemos en qué terminaron eso es la realidad por lo tanto no nos va a dar elección de democracia para nada repetir el pleno mire ustedes hicieron unas cosas mal en esa privatización tan mal que el juez anuló el pleno por defecto de forma porque ya no quiso profundizar más porque era tan grave lo que habían hecho tan grave lo que habían hecho que el juez dice no voy a profundizar más en el tema que había informes no de un perito dos peritos judiciales nombrados por el juez donde decían que las dos empresas se incumplían y el juez ya no quiso profundizar más no analizó más porque había una muy sangrante la información que dieron dos horas antes del pleno y con eso fue suficiente por defecto de forma anular el pleno lo anuló lo que el juez no dijo era que había obligación del pleno de Castrillón de aprobar otra vez la privatización no lo dice en ningún lado no lo dice que es la obligación no dice que el pleno del ayuntamiento de Castrillón tiene que volver a adjudicar el agua a esta empresa no lo dice ni en la sentencia con otro agravante los concejales que estamos en ese pleno no éramos los del anterior había gente nueva que no habían participado para nada y desconocían de todo lo que era el pliego de condiciones de la oferta del agua porque no estaban en el pleno anterior por lo tanto era un pleno nuevo ¿por qué tiene que asumir un pleno nuevo? es que nos obligan a votar a nosotros lo que no creamos conveniente nos obliga el juez a votar a nosotros nunca nos va a obligar un juez a votar nunca nos podrá exigir responsables pero a votar no ¿cómo es posible que unos concejales que entran nuevos que desconocen el tema del agua pueden votar algo con un informe en contra nuevo que no figuraba anteriormente como eran los informes de dos peritos judiciales ¿cómo es posible lo correcto para lavarnos las manos como pilatos y decir no, no aquí hay informes nuevos somos concejales nuevos esto queda suspendido y que se retrae el tema otra vez a la comisión que es otra a la mesa de contratación que ya estaban otros concejales en esa mesa y ahí se analizaría los informes de Aqualia los informes de otra empresa los informes de nuestros técnicos de nuestros técnicos que decían que ninguna de las dos empresas cumplía más los informes de los dos peritos judiciales nuevos que decían que ninguna de las dos empresas cumplía y lo más lógico en la mesa de contratación con concejales nuevos era anular era anular es decir declarar nulo y desierto el acuerdo que se tomó en su momento y luego como el acuerdo de la preventización del agua había sido anterior ese estaba tomado por lo tanto si había que volver a privatizarla volver a sacar otras bases volver a sacar otras bases que podía ser totalmente al 100% privada o una empresa mixta como estaba en Avilés en eso no estamos discutiendo no estamos discutiendo si había que haber sacado o no pero pues podía darse la posibilidad de que hubiera que haber sacado y a lo mejor volvía a ganar Aqualia o no o quien fuese y ahí podíamos decidir otra vez porque éramos concejales nuevos si entendíamos que tenía que ser al 100% privada sigo diciendo o mixta si no había posibilidades de recuperarla porque a lo mejor podía haber en aquel momento en pleno mayoría de recuperar el agua y había condiciones porque lo que se había gastado hasta aquel momento eran poco eran 3 millones y no había que pagar ningún lucro de excesión ninguno porque el pleno el acuerdo fue anulado por el juez no por el ayuntamiento por lo tanto no había que pagar nada nada en todo caso sí devolver la parte que correspondía a esos 3 millones nada más no había ningún lucro cesante ninguno eso lo dicen ustedes para justificar una postura pero es mentira ¿qué informes han tenido ustedes para decir que había lucro cesante si fue declarado nulo por el juez del pleno? ninguno eso lo dicen ustedes pero no tienen base jurídica ninguna para decir eso por tanto eso es la verdad dudes y ustedes dicen bueno como tenemos dudas pero es que si el grupo de gobierno tuviera dudas habría que admitir ya parte de lo que propone Aqualia porque no saldría no quedaría rechazado esto no quedaría desestimado quedaría aprobado porque saldría con los votos de no sé quién es decir habría que estimarlo en una parte ya ¿qué cantidad le estimábamos? lo que piden los 5 millones afortunadamente aquí hay alguien responsable que tiramos para adelante porque si tomamos la postura suya sigue diciendo hay que estimar la parte de Aqualia de la reclamación que nos pide porque habrá que contestarle de alguna manera y ustedes están pidiendo porque tienen dudas también nosotros pero ante las dudas defendemos los intereses de Castrión y los informes de los técnicos esa es la realidad ustedes defienden otros intereses y otros informes esa es la realidad hombre decir aquí que el agua que funcionaba mal igual que la basura etcétera y decir que las empresas son técnicos y tienen experiencia pero de qué está hablando eso lo dije en otro pleno pero de qué habla usted si las empresas empezaron a gestionar el agua hace 4 años si llevan todos cientos de años no voy a decir miles pero cientos de aguas de años cientos de años gestionando el agua en los municipios las empresas empezaron hace 10 años cientos de años gestionando el agua llevamos cientos de años gestionando la basura y la recogida cientos de años nuestros técnicos los técnicos públicos de la administración pública tienen más experiencia que nadie en la gestión de sus servicios más que nadie la realidad es que detrás de estas empresas públicas muchos de esos técnicos proceden de la administración pública por la experiencia que tenían esa es la realidad esa es la realidad es decir cómo está diciendo que tienen experiencia ¿experiencia en qué? la experiencia la tenemos nosotros ahora es verdad que da un déficit del agua como la da la basura déficit que estaba asumida por las arcas del ayuntamiento es decir pagábamos una parte y los ciudadanos otra ahora lo están pagando todos los ciudadanos ese déficit todo lo podemos haber hecho tenemos un déficit en la basura y si lo estamos reconociendo hay que subir el taso y ustedes se negaron ¿cómo tienen tanta cara? ¿se negaron a subir el déficit? no, no se negaron ustedes a subir el déficit es decir yo defiendo yo defiendo lo público y si hay que subir habrá que subirlo para cumplir el 100% pero para que no haya beneficio para cubrir el 100% de los gastos que es lo correcto pero para que no haya beneficio para nadie pero en el agua hay que cubrir el 100% de los gastos más el beneficio empresarial que es el que paga el ciudadano se han negado a subir si el agua tenía un déficit habría ido subiéndola poco a poco habría ido subiéndola estaban gestionando ustedes el agua cuando se privatizó estaban aquí gobernando en este ayuntamiento habría ido subiendo poco a poco cada año las tasas del agua para que fueran enjoguando ese décime y que a poco a poco los ciudadanos fueran pagando el 100% del coste real que era lo correcto hacer un servicio que no funciona que funcione es muy guapo lavarse las manos coger 3 millones de euros para gastar lo que yo quiero a ver si gano las próximas elecciones y que recibo que lo pague el ciudadano es muy guapo eso pero si son ustedes los responsables en aquel momento de los servicios públicos son los que tienen que sean eficaces son ustedes si somos los responsables políticos los que tenemos la responsabilidad de que lo público funcione y no podemos echar la culpa a nadie como un alcalde puede decir que aquello no funciona como un presidente de gobierno puede decir que lo público no funciona pero hágalo funcionar señor mío que tiene posibilidades más que la empresa privada pero es muy guapo querer darle los negocios a los amiguetes justificando de que no funciona como se puede tener la sanidad con el tiempo que hay para una operación 6 o 8 meses los responsables que tienen que meter mano en eso para que sea eficaz y el ciudadano diga que eso tiene que seguir siendo público porque si no con este sistema yo el primero voy a decir oye no no que lo privatizan todos y tengo que esperar 6 años para operarme pero quien es responsable de que funcione mal los que han sido elegidos para gobernar son los que tienen que hacer que eso cambie y que mejore pero como pueden argumentar ustedes aquí que lo privatizan que lo privatizan porque tiene una perda haberlo subido los impuestos que lo subieron pero ahora lo han subido cojones un 10% cada año y perdono por la expresión lo han subido pero lo han subido a cual ya y ustedes se embolsaron 3 millones de euros que se gastaron rápidamente que si es que se los pulieron para nada les sirvió si, si los 3 del cano si si, si los 3 del cano si los 3 del cano si los 3 del cano si señor Casares no los 3 del cano se los pulieron y no les sirvió para nada por desgracia para ustedes pero bueno se los pulieron esa es la realidad mire recuperar el servicio hombre si es que si ustedes estuviesen al día en el tema del agua de este servicio en particular yo no voy a meterme con otros pero si estuviesen al día ya se lo dijo la alcaldesa es que Artesho ¿sabe lo que les pasó? que más está ahí todas estas empresas que se dedican no, no, no es que usted estaba argumentando señor Quiñones no intervenga cuando está interviniendo otro concejal yo un ejemplo usted me estaba poniendo por la viana por la lena me parece mire señor Quiñones le reitero que no haga intervenciones fuera de micro nosotros vamos a estar en contra de privatizar la alcaldesa y si en por la lena fue Izquierda Unida pues mal hecho y estamos en contra de ella pero que no fue Izquierda Unida que no privatizo quien haya sido se cogió la gestión no caiga en el error agarrido sea el que haya sido se lo encontró privatizado bueno es decir estamos en contra de la privatización del agua haya la hecho quien la haya hecho si es Izquierda Unida no es un municipio se ha equivocado ese alcalde o alcaldesa se ha equivocado para la mayoría de Izquierda Unida para la mayoría de Izquierda Unida digo que en Artecho porque fue muy significativo no sé si está al día de eso es decir privatizaron el agua la empresa pegó unas subidas muy grandes y los empresarios que estaban allí que es un afortunadamente un municipio con mucha empresa sobre todo del rama del textil las grandes empresas multinacionales españolas están ahí afincadas se reunieron con la alcalde y dijeron mire o esto del agua cambia o nos marchamos porque ya no podían pagar el agua aquella cantidad que tenían y rápidamente claro antes que marcharan todos aquellos que hicieron fue coger el agua municipal la otra vez y bajar los precios esa es la realidad pero es que hoy día hoy día y se lo decía la alcaldesa es que el 90% del agua mundial está en el sector público el 90% solo hay un 10% de agua privatizada y más de 100 más de 100 en capitales capitales de todo el mundo grandes capitales de Estados Unidos de toda Europa están volviendo a municipalizar el agua un ejemplo claro es París que la ha municipalizado y ha bajado el agua más del 50% municipalizada ¿cómo es posible? por el beneficio que están teniendo estas empresas ¿cómo es posible? ¿usted está de acuerdo en que con el agua o con la salud ¿se puede alguien sacar negocio y vivir de ello? ¿alguien? ¿un privado? yo creo que no esos son bienes nuestros la salud debe ser un bien público y el agua es un bien de todos nadie puede sacar un beneficio de ella nadie debe sacar un beneficio de ella y al ciudadano hay que cobrar el coste real de lo que cuesta llevar el agua a su casa nada más el coste y el mantenimiento de llevarle su agua a su casa cuesta tanto y nadie tiene que sacar un duro beneficio de ello y eso lo están hoy asumiendo todo en el mundo entero en el mundo entero lo están asumiendo todo ya porque está demostrado que no ha servido para nada lo que se ha hecho para nada ustedes siguen RQR bueno pues sigan están equivocados yo creo que el ciudadano de Castrión ya se lo ha demostrado una vez y se lo va a seguir demostrando bien pasamos a votación votos a favor 8 izquierda unida 1 perdón 7 1 no ha escrito estoy con los 8 perdón abstenciones 6 partido popular 3 partido socialista 3 foro 5 PP es verdad que falta Fernández ya puede entrar señor Fernández queda aprobado por mayoría pasamos al punto décimo expediente 2026 barra 2009 ordenanza reguladora de la ocupación de la vía pública con mesas y sillas modificación la propuesta que se eleva al pleno dictaminada por la comisión informativa competente es de modificación de la ordenanza municipal reguladora de la ocupación de vía pública con mesas y sillas aprobada definitivamente por acuerdo plenario de 26 de marzo de 2010 la modificación alcanza a los artículos a la redacción de los artículos 5 sobre el lugar de colocación 6 instalaciones en vías peatonales 11 condiciones de instalación de las terrazas y 14 toldos y sombrillas bueno este asunto ha sido dictaminado también en la comisión de hacienda y patrimonio tengo que decir que ha sido a petición de algunos hosteleros de la calle Pablo Iglesias en este en concreto de zonas peatonales con ancho suficiente y solicitaban poder poner toldos anclados al suelo para aumentar la seguridad dado la climatología que tenemos aquí en Asturias y garantizando la buena atención como no puede ser otra manera del servicio se ha estudiado desde la oficina técnica y lo que se hace en la ordenanza es posibilitar ante la presentación de un proyecto en la oficina técnica y supervisado por esta oficina así como con un aval y garantía que aportarían antes del inicio de la colocación del toldo que bueno una garantía que permite una vez quitado ese toldo que quede las baldosas perfectamente colocadas vamos sustituidas mejor dicho y bueno tiene que darse un número suficiente de solicitudes de acuerdo que siempre siempre buscando la homogeneidad de la calle ha sido presentado a este grupo de hosteleros y se muestran conforme con la modificación de la ordenanza ¿alguna intervención? ¿no? sí señor guiñones nosotros vamos a votar a favor de esta modificación de la ordenanza porque consideramos que todo lo que favorezca la mejor atención a los ciudadanos la defensa también de la pequeña y mediana empresa y también en parte la promoción del turismo en castrillón pues es bueno y esto va en esa línea porque bueno queremos que la ordenanza anterior ya lo habíamos expresado en algunas ocasiones era o es demasiado restrictiva y porque realmente terrazas de este tipo incluso bueno con más paramentos y que funcionan todo el año lo hay en gran cantidad de ciudades asturianas y creemos que se debería de considerar ir hacia ese a ese tipo de modelos ¿no? entonces bueno esto es un paso en esa dirección en principio es una iniciativa de determinados hosteleros creemos que es un paso positivo y por eso vamos a apoyarlo bien votamos ¿votos a favor? unanimidad unanimidad pues pasamos al punto del orden del día onceavo sería el expediente 898 barra 2015 ordenanza por la que se regula la concesión de distinciones honoríficas del ayuntamiento de castrillón y el luto oficial previo dictamen de la comisión informativa competente se eleva al pleno el acuerdo de aprobación inicial de la ordenanza por la que se regula la concesión de distinciones honoríficas de este ayuntamiento y el luto oficial cuyo texto se une como como anexo tanto al dictamen como se unirá este acta someter esta esta aprobación información pública y audiencia de los interesados por plazo de 30 días efectos de reclamaciones y sugerencias transcurridos los cuales y de no haberse presentado esta se entenderá este acuerdo hasta entonces inicial definitivo una vez aprobada la ordenanza pues tendrá la oportuna publicación integra en el boletín oficial bueno pues responde a un compromiso que habíamos adoptado dentro de la dentro del grupo de gobierno posibilitar que se trajera esta ordenanza que ha sido trabajado como saben por la concejala de interior así que le paso ahí a la palabra señora González hola buenas tardes como ya ha comentado la alcaldesa bueno yo voy a ser muy breve simplemente por hacer alguna pequeña exposición de lo que contiene esta ordenanza hoy traemos la aprobación inicial y el asunto como ya ha comentado también la secretaria ya ha sido dictaminado en las respectivas comisiones de interior de este mes para los que asistís yo creo ya regularmente a los plenos sabéis que ha sido una petición reiterada por parte de los grupos de gobierno cada vez que a este pleno se traía algún reconocimiento o alguna mención algún ciudadano que sea uno de Castrillón pero que había destacado por algún bien por su trayectoria vital o por algún acto en concreto consideramos que es una ordenanza sencilla en la que el equipo de gobierno ha venido trabajando en los últimos meses y aunque es sencilla sí que creemos que queda por lo menos recogido lo que es la esencia de lo que se pretendía con ella y las peticiones que así teníamos por parte del resto de miembros de la corporación por resumir un poco quedan recogidos los títulos tanto de hijo predilecto y adoptivo que ya había algún nombramiento en este ayuntamiento también el de imposición de nombres a espacios o vías públicas que también había alguno ya recogido y vienen también regulados dos aspectos nuevos que son tanto el de ciudadano ciudadana ejemplar como el de menciones y agradecimientos específicos que estos sí que serían nuevos se recogen también algunas cuestiones tanto relacionadas como con el procedimiento relacionadas tanto con la iniciación como la instrucción del mismo creemos que hemos tenido también en cuenta varias de las aportaciones hechas por los grupos tanto del Partido Popular como el Partido Socialista tanto a lo que se refiere a la petición de un acto anual al procedimiento e iniciación de la misma y también a la mayoría necesaria para alcanzar estos acuerdos y creemos que sí que es verdad que nos han tenido en cuenta otras aportaciones que consideramos que no tienen cabida en esta ordenanza pero quizás en otra de otro tipo aún así ya se han explicado los motivos por los que no se han tenido en cuenta estas peticiones relacionadas que yo creo o considero que tendrían una mayor regulación o mayor cabida en una ordenanza de protocolo pero no en una ordenanza de distinciones y méritos y bueno dado que es una petición que nos hemos comprometido a traerla que se ha trabajado conjuntamente y se han llegado a varios de los acuerdos por parte de todos los miembros considero que bueno que sería necesario sacarla con el mayor consenso posible de todos los grupos aquí presentes y bueno nada más bien intervenciones señor Quiñones ¿alguien más? María Jesús ¿alguien más? no María Jesús bueno buenas tardes sencillamente comentar que desde el Partido Socialista vamos a apoyar la ordenanza que como muy bien dice la concejala se ha trabajado a lo largo del tiempo se han hecho algunas apreciaciones y algunas valoraciones que desde el PSOE hemos hecho quedan reflejadas en la ordenanza consideramos que es algo que es beneficioso para el reconocimiento de los méritos de los ciudadanos de Castrillón y por eso vamos a apoyarla y vamos a seguir funcionando con este tipo de ordenanzas muy bien señor Quiñones si nosotros vamos a apoyarla también en primer lugar porque bueno somos un grupo de los que hemos pedido reiteradamente que se elaborara este tipo de ordenanzas porque con cierta frecuencia trajimos aquí el reconocimiento de distinciones o reconocimientos a personas de Castrillón y se éramos conscientes de que era una labor un poco esporádica y realmente sin ninguna normativa concreta entonces bueno pues es un paso adelante no colma todas nuestras aspiraciones porque nosotros creemos que en línea con otros municipios debe haberse ido a una ordenanza más amplia en la que se consideraran pues las cuestiones por ejemplo de cronista oficial incluso la utilización de simbología el reconocimiento de los concejales y alcalde en cuanto a derechos deberes identificación etcétera pero bueno quiero decir tampoco vamos siendo uno de los que más pedimos esta ordenanza uno de los grupos que más la solicitamos siendo un grupo que se nos ha aceptado alguna propuesta que consideramos importante como es el que el reconocimiento de estas distinciones se haga no por mayoría absoluta como inicialmente preveía el grupo de gobierno sino por una mayoría cualificada en este caso de dos tercios con el fin de que si no la deseable humananimidad se podría producir siempre pero si por lo menos se acerque a ella porque es un poco feo que a alguien se le reconozca su mérito de 11 votos a favor y 10 en contra no de esta manera al menos tienen que ser 14 votos de 21 con lo cual posibilitará seguramente acuerdos entre derecha e izquierda porque si no va a ser imposible que se pueda aprobar con lo cual se va a tender a la unanimidad o a un amplio consenso lo cual es lo deseable en estos en estos casos no entonces bueno pues en ese sentido nos parece una inclusión importante esta y por otra parte ya atendiendo a cuestiones que están pendientes en relación con esto y siendo ya el último pleno ordinario puesto que creo que quedará solo el último de aprobación de actas y despedida si recuerdo que hay algunas cuestiones pendientes en este aspecto como la denominación de calles de víctimas del terrorismo y la del profesor Jorge Clemente que siguen pendientes desde hace tiempo que yo reiteradamente dije en los últimos tiempos que se viera a ver la posibilidad de que dado que la construcción está bastante paralizada y podemos eternizarnos aquí pendientes de una calle en la que pueda llevar estos nombres que la corporación en su día probó que se otorgaran que se vieran la posibilidad de otorgarlas a algunos espacios públicos como parques o tal como se hizo con el parque de Adolfo Suárez en la zona del Puente porque consideramos que incluso cara en este caso por ejemplo los familiares del profesor Jorge que aparte de profesor era mi amigo pues bueno puede quedar como un poco un poco que se dilaten el tiempo indefinidamente estas circunstancias parece que puede quedar como un poco feo también que está el tema de las placas Simus Heinei que no sé si al final no tengo constancia que se haya puesto en la biblioteca de Salinas incluso el texto no por eso que ya sé le doy la palabra señora está diciendo la señora no venga bueno acabe y que a ver no estamos en ruego sus preguntas no no que estoy diciendo cosas de ya pero que está haciendo una pregunta expresa no lo que digo es que no me costa que se haya puesto si me costa que se nos haya pedido sobre el texto se ha elegido y está enviado que se fue hace dos meses que bueno que también parece que parece que que cuanto más agilice ese tema porque ya pasó año y medio no sé cuándo falleció desgraciadamente este poeta irlandés pero yo creo que ya pasó año y medio o más y ya sería tiempo de cumplir eso y cuando se acabe la biblioteca de Piedras Blancas nos quedan muchísimas cosas pendientes se lo puedo asegurar muchas ya bueno sí pero hay cosas que son imposibles de hacer y estas que el poner una placa no parece que sea muy dificultoso muy bien tenemos más cosas que hacer ya bueno sí hay muchas cosas que hacer pero bueno no quiere decir que no se tenga que hacer pero le digo pero eso sabe usted que es un trámite venga bien bueno lo que digo es que siendo el último pleno ordinario que todas estas cosas pendientes se traten de plasmar en la medida de lo posible porque efectivamente probablemente no sean prioritarias ni sean grandes inversiones pero son consideración a ciudadanos de Castrillón o que han hecho cosas por Castrillón o no el caso de las víctimas por terrorismo que creemos que no deben de dormir el sueño de los justos eternamente bueno tengo que recordar que no sé cuántas cuántas nominaciones perdón reconocimientos habíamos traído al pleno pero creo que a lo largo de la legislatura han sido muchas veces las que hemos reconocido el trabajo de personas de forma individual y a entidades de forma colectiva muchas en todas ellas yo creo que ha primado la unanimidad si no me equivoco pero para nada hemos tenido ni que debatir absolutamente nada porque siempre se ha trabajado que las propuestas a pleno vinieran aprobadas por todos los grupos políticos y no ha sido una ni dos han sido muchas con lo cual es verdad que quedan cosas pendientes tenemos muchas de ellas pendientes esas y otras que si a lo largo de mayo se pueden resolver se resolverán pero que esto no es un punto final es un punto y seguido y lo que quede pues el gobierno entrante tendrá que dedicarse a ello pero tenemos muchos puntos seguidos no en eso sino en todas las áreas está votado ¿no? no ¿votos a favor? unanimidad y el decimos segundo punto del día y último es el expediente 938 barra 2015 grupo municipal izquierda unida grupo municipal grupo municipal socialista grupo municipal foro de ciudadanos y señor concejal no ha escrito moción contra la modificación efectuada por la Real Academia de la Lengua de la cuarta acepción de gitano sí todos los grupos hacen suyo el comunicado remitido por la fundación del secretariado gitano la moción dice así la trapacería de la Real Academia de la Lengua con los gitanos la nueva edición del diccionario de la Real Academia de la Lengua sustituye la cuarta acepción de gitano que estafa u obra con engaño por trapacero de trapaza artificio engañoso e ilícito con que se perjudica y defrauda a alguien en alguna compra venta o cambio de oportunidad perdida y auténtica trapacería artificio engañoso con que se defrauda la comunidad gitana con este cambio puede calificarse la solución que ha dado la Real Academia de la Lengua Española en la nueva edición de su diccionario puesto a la venta el 20 de octubre sobre el término gitano teniendo en cuenta los plazos que separan una edición de otra trece años de las dos últimas ediciones la vigésimo segunda y la vigésimo tercera la antigua petición del movimiento asociativo gitano de eliminar o modificar esa acepción peyorativa y discriminatoria sobre el término gitano y otras definiciones como gitanada del femenino adulación chiste caricias y engaños con que suele conseguirse lo que se desea seguirá durmiendo una buena temporada el sueño de los justos desde la fundación secretariado gitano consideran que si bien no lo hace tan escandalosamente visible como en la acepción cuarta de la vigésimo segunda edición que identificaba a las personas gitanas con estafadores o engañadores en esta vigésimo tercera edición en la acepción quinta la vinculación con la trapaza y la trapacería tampoco es nada positiva manteniendo esa connotación de tramposos y engañadores de asociación con una conducta ilícita sin indicar siquiera que se trata de un uso coloquial o arcaico lamentamos por ello que la Real Academia de la Lengua Española no haya modificado con mejor criterio el término gitano siguiendo la reciente recomendación de la defensora del pueblo quien solicitaba la revisión y modificación de esta acepción dado que consideraba discriminatorio la imputación a un colectivo de personas por el mero hecho de su pertenencia al mismo de una conducta negativa en concreto de engaño hay que señalar que la comunidad gitana tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea es uno de los grupos sociales peor valorados y sobre los que pesan antiguos estereotipos negativos y prejuicios con graves consecuencias discriminatorias en su día a día que les impiden el ejercicio de sus derechos fundamentales por ello desde la fundación secretariado gitano y desde el pleno del ayuntamiento de Castrillón pensamos que en nada contribuye esta forma de visibilización de las personas y la cultura gitana en un documento de tanto uso popular educativo y de carácter referencial como el diccionario de la Real Academia con una acepción tan negativa sobre la que como mínimo se podría haber indicado su carácter ofensivo y discriminatorio bueno no sé si saben me imagino que sí que este año se celebró el día internacional del pueblo gitano aquí en Castrillón recibimos aquí a la población representativa de este colectivo de todos los municipios de Asturias estuvo presente también el director general de política social y algún alcalde y alcaldesa de la comarca y así como profesionales que trabajan con este colectivo y el propio colectivo como no puede ser de otra manera y fue un compromiso que adoptamos atendiendo a la campaña que tenían este año y que presentaban que fue justamente este término trapacer o trapacera en la que tienen un vídeo que les invito a ver que es bueno pues informa muy bien a través de lo que la lectura de ese término por parte de niños y niñas que no se identifican para nada una vez que buscan la acepción en el diccionario y que dicen que ellos no son así ¿no? entonces bueno entendimos que era muy importante traerlo a aprobación en el pleno aún conociendo y conociendo que no lo van a modificar me parece 12 o 13 años pero por lo menos que les llegue allí la moción aprobada por el pleno de forma unánime y que se pongan un poco sonrojados al menos ¿alguna intervención? no ¿votos a favor? unanimidad pasamos al apartado de control por el pleno de otros órganos de gobierno el apartado 13.1 resolución es dar cuenta ¿hay alguna resolución sobre la que quieran pedir aclaración? no pasamos al punto 13.2 que es control de órganos de gobierno ruegos y preguntas sí señor Casares hola buenas tardes como ciudad amiga de la infancia que es Castrillón se recibió a través de Unicef Asturias un correo solicitando nuestra colaboración por la crisis tan impresionante que se está pasando la ciudadanía en general y sobre todo la infancia por la catástrofe de Nepal entonces ellos como dicen textualmente voy a leerlo perdonen que tenemos muchas formas de colaborar en el municipio si desde nuestro municipio os animáis a colaborar existen innumerables opciones no solo a través de donaciones sino también a la hora de difusión de nuestro llamamiento por vía web redes sociales o cualquier otra acción a nivel local que se os ocurra por ello nosotros queremos hacer el ruego de que se haga vamos de que llegue de hacer llegar nuestro pesar así como colaborar de la forma más conveniente posible incluyendo incluso la económica si fuera factible nada más y muchas gracias si vamos nosotros nos ha llegado desde UNICEF el mismo mensaje y estudiaremos la posibilidad de colaborar por supuesto por cierto se me pasó al principio hacer un minuto de silencio lo tengo aquí lo vamos a hacer ahora al final vale por las por las víctimas en Nepal ¿alguna intervención más? una pregunta si señor Quiñones el día 24 de este mes entró por registro municipal una denegación en principio de la solicitud de patente de marca de Castillo de Gauzón que solicitó este ayuntamiento eso en contestación de la agencia oficial de la propiedad industrial intelectual entonces bueno que si éramos saber hay un periodo de un mes para 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 alegaciones quisiéramos saber supongo que la denegación inicial viene porque ya alguien tendrá registrada esta marca y quisiéramos saber que que va a hacer el equipo de gobierno en este sentido si reiterar la petición modificar la marca o etcétera a ver la marca la solicitamos para bastantes meses pero eran muchos epígrafes se daban de alta en muchos epígrafes y lo que yo entiendo no es que llegue una denegación si que no es una exigencia de subsanación y de aclaración respecto a determinados epígrafes y aclaración de los mismos en cuanto que hemos dado de alta por ejemplo no recuerdo estoy hablando de memoria porque perfectamente leí y está pasado al servicio correspondiente para que hagan la subsanación y aclaración oportuna porque son varias altas como digo por ejemplo la venta de camisetas con el distintivo del castillo gauzón pues está dado de alta dentro del epígrafe de venta de textil y luego aspectos ornamentales y de cerámica en otro epígrafe porque son cosas diferentes entonces nos hace aclaración de que algunos de los epígrafes no corresponden con lo que se va a vender y que debería ser mejor que estuviera incluido en otro epígrafe y es en ese sentido en lo que va va relatando cada uno de los epígrafes y nos va diciendo que es lo que tenemos que corregir pero en todo caso nosotros no lo entendimos como una denegación en ningún caso sino que es para aclarar algunos de los epígrafes porque no es correcto donde lo hemos dado de alta y se procederá por supuesto a la subsanación pero son deben de ser como 20 20 o 20 y pico epígrafes diferentes en función de lo que se vende vamos de lo que sería el merchandising no es lo mismo la venta de un libro tiene que ir dándose en varias altas y eso es lo que de lo que se trata el tema ¿alguna pregunta más? no pues entonces vamos a proceder damos por finalizado este pleno saben que tendremos la oportunidad de despedirnos en el pleno en el que celebraremos o que tenemos que aprobar este acta y bueno pues ahí tendremos ocasión de despedirnos vamos a hacer el minuto de silencio por el tema de Nepal y luego si hay alguien del público que quiera hacer alguna pregunta procedemos a hacerla una vez concluido el pleno pero vamos a hacer el minuto de silencio por las muertes en Nepal gracias gracias bien bien abrimos ¿quiere alguien del público hacer alguna pregunta? no pues damos por concluido el pleno nos vemos entonces